¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 20 20 20 20 21 20 20 21 22 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas, chicas, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Suscríbete! 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 ¡Kaño! Long play. Long play. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Primo – ¡Hosloje de 11, ¡Primo – ¡Hosloje de 11! ¡Vapra un prío, ¡Vapra un parido! ¡Vapra un parido! ¡Hasloje de 11! ¡Vapra, venimos… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Ajda, ajda, ajda! ¡Vamos, damos! ¡Ajda, viste, gubí opción! ¡Ajda, viste, gubí opción! ¡Bravo! ¡Ajda! ¡Obe! No, no, no. ¡Bien! ¡Trécia! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!